Tú nos dices dónde estamos, tío, qué tipo de entrenamiento se va a impartir aquí, qué valores crees que puede aprender el hijo o la hija de un chaval que se apunta aquí. Yo iba a pelear el sábado y el sábado siguiente me casaba. ¿Qué pasa aquí? Y yo, pues no tengo a menos que trasladarte la pregunta. Va a volver a boxear... ¿Qué tal equipo? Muy buenas 965 días después de que infierno me abrise las puertas de su casa. Mirad. Volvemos a estar con él. Tú nos dices dónde estamos, tío. En el puto infierno estamos. Estamos en el infierno, ¿eh? En el puto infierno. Además, esto tiene bastante aspecto de infierno. El infierno más o menos... Me imagino así, ¿eh? Bueno, estamos en el club de... en el futuro, club de boxeo inferno. Eso es. ¿Qué sientes cuando entras aquí? Buah. Desde que empiezo aquí a tirar plazos a lo que estoy viendo ya hoy, que empiezo a ver la luz con el suelo montado, todo pintadico y lo que queda, ves... Como un puto hijo, que va viendo crecer día a día. ¿Va cogiendo forma? Va cogiendo forma. Y esto va a ser un club de boxeo donde la gente va a poder venir a aprender a boxear. Eso es. Hacer ejercicio. Eso es. ¿Qué tipo de entrenamiento se va a impartir aquí? Pues entrenamiento de todo tipo. Desde primer nivel, luego boxeo avanzado, boxeo iniciación, para gente que quiere empezar. Boxeo avanzado para el set de tiempo. Boxeo competición, boxeo infantil. Una actividad nueva que le vamos a llamar inbox, que es tipo un poco feedboxing, mezclar entrenamiento funcional con entrenamiento de boxeo. ¿Cuál sería, has dicho en el momento infantil, cuál sería la edad mínima que la gente puede venir aquí? Cinco años. Con cinco años es para adelante. Mi hija tiene cuatro y va a venir. Sí, ¿no? Te lo moriría ahí al palo. ¿Va a venir gente con vistas a competir, a hacer peleas más adelante? Bueno, al final esto es meterte en el ajo. Empiezas a entrenar y yo tampoco entro al gimnasio pensando en... Quería ser boxeador. Y yo entré por entrenar porque me llamaba mucho la atención y empiezas a meterte un poco en el ajo. Y oye, ¿y si hago un interclub? ¡Hostia! ¿Y si hago una veladica? ¡Hostia! ¿Y si ahora una pelea es más importante y otra y otra y otra? Y vente en boxeo profesional y lo que quiera la gente. Yo tampoco me quiero centrar en eso. Al final digo que no voy a inventar la pólvora, ni voy a inventar nada nuevo. Pero me he dado cuenta que llevo ya unos años dando clases en algún lado. Y creo que era un buen equipo, tío. Un buen ambiente. Donde vengas aquí a entrenar estés a gusto. Estés como en tu casa. Estés a gusto con los compis, a gusto con el entrenador. Y disfrutes y desconectes que es lo que nos hace un poco falta. Una hora y dos al día que vengas y... Oye, pagues el botón y sacas un poco la rutina del día a día. Yo solo he dado una clase, pero a mí me moló. Cansa bastante. Y sí que es verdad que como tienes que estar a tantas cosas, no te da tiempo tampoco a pensar en tu movida. Yo creo que es la magia que tiene el boxeo. Me he dado cuenta... Cuando entrenaba ya me daba cuenta. Que yo siempre decía, joder, me he ido al gimnasio, paro el road. Salgo y en la puerta están todos los putos problemas, esperándome ahí a morderme. Pero ese rato, tío, apagas. Y me he dado cuenta que la gente se engancha por eso. Porque bien estás. ¿Qué combinación era? Que si la mano, el tobillo, la cadera... Que voy a mejorar un poco al día anterior. Que si le pongan las manos al compi. Y es un off brutal. Sales y milagros tampoco hago, ¿eh? Pero el rato ese, la verdad que desconectas. ¿Qué valores crees que puede aprender el hijo o la hija de un chaval que se apunta aquí? En el momento respeto seguro. Respeto asegurado. Porque en un gimnasio de boxeo, seas un niño que estés empezando, que no sepas todavía cómo funciona el mundo. O seas un tío que viene a comerse el mundo, entras y es que el más tonto te pone a bailar aquí. Igual ves a un chavalico que lleva tres años entrenando. Con las gaficas, tranquilo, con pinta de inofensivo. Y te coge un palizón. Él te enseña el respeto asegurado. A mí el boxeo me ha enseñado todo, siempre lo he dicho. Todos los valores que tengo. Me ha enseñado el boxeo. Está bonito, está bonito. Está bonito. ¿Fecha de apertura tenemos? La primera semana de octubre, o sea, estamos en la penúltima, la semana que viene es la última de septiembre. La siguiente que arrancamos octubre ya estaremos aquí entrenando. Ya estaremos con la gente que tengo de otros locales donde estoy dando clases. Tenemos un equipo grande y vamos a empezar aquí porque es que no entramos. O sea, esto ha sido un poco porque quiero hacerlo, por supuesto, porque quiero lanzarme, pero también porque tenemos una comunidad de gente que se nos quedan pequeños los otros locales. Y hemos dicho, oye, nos montamos algo nosotros juntos. ¿Vas a ver? Y octubre, la primera semana, empezaremos esas personas. ¿Qué quiere empezar la gente a venir? Ya puede venir a asomarse, a ver cómo funciona esto. ¿Puede venir a probar? Sí, ya puede venir a probar, sí. Ya puede venir a probar un poco a ver cómo funciona el rollo. Sí, y yo creo que la inauguración como tal de que esté todo montado, el ring, los sacos, patapim, patapán, a mitad de octubre, espero. A mitad de octubre. ¿Qué material necesita la gente? Unos guantes, unas vendas y un bucal es la base. Pero el bucal, cuando empiezas a hacer sparring, tardas. Vendas y es lo primero que te voy a engañar. Te voy a vender. ¿Por qué vender? No te voy a decir que te compres. Porque las vendas son necesarias para la muñeca. Pero los guantes tengo yo un montón de guantes. Aquí viene mucha gente que viene en bragas, para que me entiendas. Pantalón de deporte, camiseta, el bolano de mochile para cambiarse y ya está. Y actitud y ganas de hacerlo. Está, está. Yo siempre lo he dicho y lo dije la otra vez que hicimos el vídeo. Yo os digo de verdad y no miento, yo si viviese en Pamplona te digo de verdad que creo que harías... Eres un tío que me da muchas sorpresas a mí. Pero yo te voy a dar luego una. Tengo preparado una cosita que vamos a hacer que te va a gustar mucho. La primera sorpresa que te va a gustar mucho. Entre agradable y desagradable es que yo esta mañana cuando estaba pensando en lo que teníamos hoy he dicho pues la verdad que podría ir con la camiseta de infierno. Sería lo... Sería... Creo que podría ser un día aparente. Pero no sé... Dada mi fidelidad a la camiseta que buscas que es el primer patrocinador que tuve he recordado que estaba esta camiseta en el roster y ¡bom! Y ahora te veo a ti con la camiseta y me siento un poco... Yo te he hecho el guiño, colega. Yo te voy a ir al agua pero me la pongo un bocollón, para estar entrando me la pongo. Le he cortado las mangas y de hecho la he tuneado. Se apreciará y que es un nuevo modelo exclusivo que es el de Silmanga. El de Silmanga es la tijera. Bueno, ha estado muy bonito esta intro, ha estado guapa, pero, 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 aunque digamos que el motivo principal de la entrevista no era este, el de hablar de tu local, que en el fondo íbamos a hablar tarde o temprano, si no era hoy, era más adelante, sino que mucha gente te lo creerás o no me pregunta y me dice oye, infierno hace mucho que no sé nada, infierno tu amigo David va a volver a boxear, no va a volver a boxear. ¿Qué pasa aquí? Y yo, pues no tengo a menos que trasladarte la pregunta. ¿Va a volver a boxear David? Infierno como competidor finito, se acabó. La competición se acabó. Al final, el deporte te puedo dar muchas excusas, contrate aquí la chapa del siglo, el deporte y sobre todo un deporte que tampoco está muy remunerado. Es pura pasión, hay que estar loco con el boxeo. Yo he estado muchos años y lo sigo estando, pero llegó un punto en mi vida que inconscientemente fui saliendo del boxeo. Yo me acuerdo que, joder, cuando ya empezaron los resultados empezaron a acompañar, pues una serie de cosas que te sientas a pensar y dices infierno ha llegado a un nivel que es este. Y ahora David está en este, infierno, está en este. ¿Qué hay que hacer para recuperar en este? O me sentí y dije ¿qué hacía cuando estaba aquí? Primero estaba, mi vida era boxear. Tenía un trabajo buscado para compaginarlo con el boxeo. Me da igual que me salía un trabajo de más dinero. Si me daba permiso para media jornadica y podía entrenar, de lujo. Con mi hija siempre para arriba y para abajo, con los suegros, con no sé igual con mi madre para boxear, el fin de semana para boxear, mi mujer era tal huevos del boxear, pero es que estaba loco en el boxeo, es que es mi pasión. Fue la competición y ahora sigue siendo el boxeo. Pero inconscientemente fui saliendo y llegó un punto que me sentí y dije pues mira, situación personal, que muchas veces son excusas porque yo he tenido momentos duros en la vida y he seguido boxeando, pero me sentí y dije tengo una hija. Empecé a currar en un almacén de encargado de fin de semana, el turno de fin de semana encargado. Entre semana daba clases de boxeo. Aparte, boxeador profesional entraba mañana y tarde. Una hija, digo, es que no doy abasto, no doy abasto. Y llegó un punto que iba al gimnasio feliz, pero era como casi como ir a currar muchas veces. Antes me levantaba la mía y decía guau, qué gusto, hoy series de mí. Series de mí, que sea la pista de hacer series. Y venga. No tiene buena pinta series de mí. Hoy saco, venga, hoy no sé qué. Y luego hay un momento que joder, ahora correr. Y empecé, claro, estaba muy agobio con mi rutina. Entraba menos, los resultados iban peor y dije, ¿qué hago? Quiero volver a ser el que era. Tengo que dejar el curro, tengo que dejar de dar clases, tengo que centrarme solo en competir. ¿Me apetece? No. ¿Puedo hacerlo también? No. Pues otra cosa mariposa, tío. No. Prácticamente con la respuesta a esta pregunta ya has hecho un resumen bastante amplio. Bueno, en primer lugar, por supuesto, quiero darte las gracias por pensar en mí para hacer esta entrevista, para comunicarlo, para hacerlo oficial. Por supuesto que tus allegados ya lo saben o tal, pero bueno, yo te agradezco muchísimo que hayas pensado en mí para hacerlo público, digamos. Y quiero saber qué papel han tenido Amaya, tu mujer, y África, tu hija, en cuanto a animarte a hacerlo, no sé, ¿qué te decía tu familia? Mi mujer, me coge un Karasnikov y me voy a Ucrania y me va a decir, dale. ¿Y va detrás? Y me va a decir, sí. Bueno, va detrás, lo dice. Sí, detrás. No, pero sí, sí, para eso tengo encontrado la mujer en mi vida, me voy a ir pollado siempre y jamás me ha dicho que lo deje. Pero un punto de inflexión en mi cabeza yo notaba que tampoco estaba ya en el ajo el ritmo de vida que llevaba con un competidor, te viene un chaval que vive con sus padres, mañana le va a estudiar un ratico y se dedica a entrenar, la comidica hecha y te arranca la cabeza, tío, te arranca la cabeza que estás tú, la cría, las clases, el curro, entrenar, para arriba y para abajo, te va pillando la rutina y no llegas a ese nivel. No puedes llegar a un nivel que al final es quitarte el asta y te digo voy a quitarme el curro o voy a bajar las aquí, pero es que no podía, ni podía ni quería y llegó un momento que me acuerdo la última pelea que hice, perdí porcao aquí en Pamplona, tercera vez que pierdo porcao en mi casa, hostia, duele, ya pues yo de macho que pica, que pica y siempre en mi familia, me gusta ir con mi familia muchas peleas, casi todas, pero si puedo todas, me iba al Bávaros a cenar con mi familia en un restaurante que hay en Pamplona que trabajé yo ahí, me he tratado de puta madre, es un bar que a mi familia les gusta mucho, siempre vamos a un Bávaros, es como el enuncio de pisas tarradillas que dices, hacemos una pisa, entonces mi familia dice vamos a ir a un Bávaros y fuimos al Bávaros, perdí la pelea, tío, tercera vez que perdí y me acuerdo que levanté la cabeza, mi hija medio llorando, mi moza aguantándose la lágrima, mi madre aguantándose la lágrima, mis primos así, mi tío así, y dije, chavales, que esto se acabó, no os preocupéis más, que no vais a sufrir por mí más, que se cago, que tampoco estoy, lo disfrutaba al máximo, he sido feliz, o sea ando, pero ya no me suma como antes, es otra cosa, tío. Antes de ir a Bávaros, es que me acuerdo porque una de las cosas que me llamó más la atención en la primera entrevista que hicimos era que tú tenías la ilusión de después de pelear ir con tu hija a saludar a tu rival, que hubieses peleado y demás, yo eso lo he vivido de cerca porque en el arena estábamos ahí afuera esperándote y tal, y ya fuisteis ahí y ¿cómo se vive esa experiencia? Este tío, al final, joder, con la gente que has competido es algo muy íntimo, tío. O sea, al final, con este tío has dado una campana encima de un rin y me ha acabado a hostias con él. O sea, al final crees un vínculo ahí, tío. Además, ha pasado con gente igual, los de últimas peleas no hay gente que vivía afuera y no, pero joder, con Gurría, el que hizo el campeonato de España este de la arena que gané, me acuerdo un día yendo a Zaruz con mi moza, paramos en la venta a morir a comer. Luego veo, ¿qué dices, tío? ¿Qué dices, David? Hostia, hay algo ahí, tú. Has peleado con él. Es algo chulo. Y la última pelea, mira, me acuerdo que no, creo que no fui con mi hija a saludar a Caliz. 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 Ya lo he colocado de tío de puta madre, porque me he pegado aquí un golpe, no sé si un golpe, me dio aquí, me dieron 4 o 5 puntos y me tuve que ir a coser. durante la ambulancia ya hubo, ya, no me acuerdo, igual sí que estuve con él, y con la cría. No, miento, miento, porque me dan los tíos en la cabeza. Miento, miento, no, o sea, lo que hice, al día siguiente de la pelea, desayuné con él, porque él fue al hotel burlado y yo justo en ese momento estaba viendo en burlada y quedamos para desayunar los dos. Desayunamos Caliz y yo, su entrenador, mi moza y mi hija. Desayunamos todos al día siguiente, ¿sí? ¿Has nombrado dos peleas? Sí. Joder, yo he tenido la suerte de ver, creo que 4 de las últimas 5 o algo así. Sí. Hemos mencionado la de la sombra, de en el Navarra Arena, voy a decir, como, es que antes has dicho una frase que, has dicho una frase que, probablemente hagamos camisetas, que es la, la verdad, tú dices, es como yo, mitad pelotas, mitad corazón, entonces voy a sacar el corazón. creo que la, la pelea con la sombra en el Navarra Arena, a nivel mío, interno, personal, ha sido, está, David Beriaín, que nadie va a llegar, ¿no? Sí, pero ya entre los que estamos aquí en la tierra, para mí el momento más duro que he vivido, sí, con un, con un atleta de ahora de luchas, wow, sufrí muchísimo, no sé, se pasa mal, sufrí muchísimo, tío, mira, yo eso lo he dicho siempre y te lo digo de verdad, que, yo cuando me subo al niño, joder, yo tengo el control de la situación, lo que me pasa, me pasa a mí, punto, pero cuando gente de mi género se pelea, o amigos que bosean, lo pasaba súper mal, tío, lo pasó mal cuando, cuando debiese recibir un golpe, y mi madre y mi moza, no quiero ni imaginarme, lo podrían imaginar, lo peor que yo, porque, mira, voy pensando un poco, decía, este cabrón, tú luchas, me preguntan, ¿sabes qué me ha venido a la cabeza? Cuando me dijiste, la última entrevista que me hiciste, ¿qué tal no queda alguna vez? Y digo, no, ¿qué se siente? yo te he enamorado de eso, y le he enamorado de eso, y digo, al que me pregunta, soy que eres un puto gafo para mí, ¿eh? Soy gafo, yo digo, a pesar que era gafo, se lo dije, y como siempre, el boseo es como las motos, está que se ha caído, que se va a caer, y es así, y hay que pasarlo, tío. Pues, es que me viene muy bien para hilar con lo que sigue, ¿no? Que, estos días, cuando he estado preparando la entrevista, digo, hostia, tengo que hablar de la derrota, porque yo he estado, lo he vivido, he estado ahí, y es parte de mi carrera, para que uno gane, otro tiene que perder, sí, sí. ¿Cómo se dirigir a nivel interno? Yo sé que además, que tú eres un tío fuerte, o sea, quiero decir, sí. Aquí, las pasamos a las rutas todos, eso, te toca esto, pica. Mira, un poco lo que, yo que me he retirado el boseo, la gente me pregunta, ¿qué vas a volver a pelear? No, eso se ha acabado, es que te digo, gente que dice, sí, qué paso, y lo estamos diciendo claramente, la visoria de infierno, como competidor, fin, se ha acabado, y, joder, pues yo me senté en una mesa, tranquilo, y dije, ¿qué ha pasado? Voy a pensar qué ha pasado, y no hay mucho misterio, la pelea con el sombra, yo lo sentí así, estoy basando con un tío, me entré una mano, pum, off, pim, 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 reset, Windows, al suelo, y abrí los ojos, hostia, mamá, qué cabrón, es que lo viví muy, me entré una mano, no la vi venir, los golpes de los ojos, que no veis venir, pum, me caí al suelo, me noqueo, tío, pues me has agarrado, hace un año antes, había no agarrado ya un tío, es que, es que es así, es que es boxeo, tío, y no me, de verdad que psicológicamente, no me jodió, dije, oye, hay que mejorar, o hay que subir más las manos, o hay que hacer, otro tipo de, hay que a lo mejor entrenar más, o lo que sea, volví, hice una pelea, gané, en Casturdiales, claro, sí, era por Santander, es justo la que no fui yo, es justo la que no fui, la he porcado, el primer asalto, creo, te subí un poco la otra vez, esto, y otra vez, siguiente pelea, el peso voy a empezar a darlo, mal, lo pasaba muy mal, para el Super Welter, que son 70 kilos, 69, 800, y hostia, yo de normal peso 80, y me apretaba mucho, currando, es que, y dije, voy a subir al medio, voy a subir al peso medio, son 72 y medio, 2 kilos y medio más, pero a mí me dan la vida, eso me daba la vida, y, claro, voy a probar el peso medio, y en vez de probar con un tío así, esto, con una vaquilla, me cojo y me hago un eliminatorio, el campeonato de España, con Fernando Jaquero, que era un tío que era super medio, que se apretó para dar el medio, y yo al revés, yo iba como regalando un poco peso, para esto, escucha ninguna, es una pelea, es decir, una pelea que no, ni mi hiperamatora, ni mi entrenador, ni nadie me dijo que la cogiera, o que no la cogiera, la cogí, o sea, me la ofrecieron, la cogí, porque es la pelea, que mejor me lo he pasado en mi vida, encima de un rin, te lo juro, la pelea que mejor me lo he pasado, pero me ganó, ¿por qué? porque era un poco más fuerte que yo, porque, en el Tatsuna, fue una pelea muy guapa, fue una pelea muy guapa, porque me parecía que lo tiraba, luego me tiraba a la mí, decía, bueno, por lo que me pegó en el primer asalto, eso ni, luego me lo agudicía a mi moza, y ni me lo creía, me pegó en el primer o en el segundo asalto, me agarró, me caí, y le metí un cabezazo al suelo, y decía, ¿cómo voy a hacer eso? Como que me miraron los demonios, de cuando me había caído, y me pasó un poco eso, y el tío me ganó, porque tenía mucho fondo, tiraba mucho golpe, era un tío fuerte, y me ganó, en fin, me ganó la pelea, fue una pelea igualada, y en el último asalto, pararon la pelea, ¿estaba bien para seguir? Yo creo que sí, pero está bien parada, tampoco les voy a decir, no, me la robaron, está bien parada, porque yo me acuerdo, me pararon, y estaba pensando en tirarle un golpe, ¿qué puede haber pasado? imagínate que le he tirado el golpe y lo noqueo, y quedo como una película de Rocky, pues imagínate que le he tirado el golpe, me esquiva, mete siete, y me mando al hospital, que podía haber pasado también, o sea, ya me he empezado a notar mal, y me la paro, bien, fin. De la Aetasuna, es que cuando he estado repasando, digo, en Aetasuna no me acuerdo lo que pasó, yo creo que era por eso, porque tenía igualada, yo pasé pipa, y me ganó, ¿y qué pasó ahí? claro, ¿qué pasa? imagínate que esa pelea, no la paran, le meto una mano, y le gano, de puta madre, la preparación ha estado de puta madre, la dieta ha estado de puta madre, el peso medio lo doy de puta madre, y soy el puto amo, ¿qué pasa? que eso no pasó, y me noqueo, entonces que a de repente de todo, y hablo con mi equipo, y me dicen, uy, igual el peso medio no es la mejor opción, intentamos bajar la taeta del Super Welter, y yo te lo juro que estaba súper motivado, súper motivado, y digo, ve, me aprieto la dieta, que tengo que comerme una lechuga, y a tomar por culo en todo el día, me la como, me cogí una nutricionista, que lleva a la selección española de boseo, en Edits, Barinaga, que es de Bilbao, hablaba con ella, me hice una planificación de puta madre, me apreté la dieta de puta madre, dije, oye, este tío me ha ganado a fondo, y eso es como mi fuerte, mi fuerte en el boseo es el fondo, yo tenía mucho fondo, y oye, pues voy a ir a correr un día más a la semana, voy a hacer un día más de físico para estar fuerte, voy a hacer un día más de sparring, me motivé, apreté en todo, hice una pelea de rodaje, seguí con un rival asequible, y gané, y luego me salió la de, ah, y luego tuve una parada, porque me casé, me casé con mi moza, iba a pelear, hice una selección ucraniana contra selección de Euskal Herria, y yo preparé ese combate, mira qué enfermedad tengo con el boseo y tenía, que yo la fecha de mi boda la elegí pensando en una pelea, pensando en la pelea, yo iba a pelear el sábado, y el sábado siguiente me casaba, y igual llegó a la boda el colega, que se me, que no veía la puta, y ahí tuve un parón cico, descansé un tiempo, y pues empecé a currar, empecé a dar clases, y empecé a salir un poco de la competición, igual de una forma inconsciente, sí, como tuve esa parada, ya que, o sea, que pare que me fui, mi luna de miel fue un fin de semana a Canarias con mi mujer, porque teníamos a la cría pequeña, que elegí con mi suegra, y nos fuimos viernes y sábado o domingo, pero pues, se cayó esa pelea, descansé un poco, me puse a currar, me puse a dar clases, y salí un poco de ese mundo, y luego me salió la última pelea, la de Caliz, y ahí mi cabeza estaba fuera, ya estaba ya fuera, sí, mi cabeza estaba fuera, la cogí porque quería seguirla, yo quería cosear y quería probar, pero mi cabeza estaba fuera, y me acuerdo que era el peso, casi me muero, me acuerdo que era el 71 kilos, y me subía la vasculatía del pesaje, 72,900, un kilo y 900 por encima, digo, qué agua, ahora tío, salte a la comba, me metí a la sauna, salte a la comba, me metí a la sauna, salte a la comba, di 71,300, y justo vino Caliz, y este día también 71,5, le dije, no, le dije, ha sudado un poco tío, ha sudado 200 gramos, que me han pegado la paliza, y baja un poco, y bueno, ahí vamos, pero no sé si, yo qué sé, hay gente que me dice, igual te has quedado de los golpes, te has ido blandando, otros me dicen, igual no recupero bien, porque tenías anemia, que muchos goceadores tienen por esto, yo creo que estaba mi cabeza ya afuera, ya no estaba enfermo con esto, no estaba al 100%, estaba al 90, y no vale. que además, no sé, en otros deportes, me imagino que se ha aparecido, pero en el goceo, o estás al 100-100, y no vale, o no, y también te lo digo, o sea, y te voy a decir, escuina, el peso, la báscula, la recuina, escuina, es por buscar mil, claro, lo digo mirando a cámara, digo, Caliz me ganó, un tío de puta madre, preparó una pelea de puta madre, me ganó, y no quiero excusa ninguna, el tío vino, vino a mi casa, a pelear conmigo, y me ganó, a refena, a refena, me ganó, y ahí a esa pelea, dije, y tú, aquí pasa algo, tío, aquí pasa algo, ¿qué hay que hacer para mejorar? Esto, 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 me apetece, no, pues fin. ¿Lo has pasado mal después de tomar la decisión? Pues a ver, hostia, mi cabeza está en el boceo, mi vida es bocear, bocear, entrar, entrar, yo me entraba la mañana y decía, hoy miércoles, series, hoy viernes, sparring, hoy jueves, saco y físico, hostia, de repente, fuera, pero una suerte que creo que he tenido, inconscientemente también, es que, yo he tenido una vida muy paralela al boceo, que eran mis amigos, tengo mi cuadrilla, que no son del boceo, tengo mi mujer, que no es del boceo, tengo mi curro, que no es del boceo, y mi vida sigue, o sea, tampoco es que me vea, no, es que si dejo de competir, quiero a mis colegas, quiero a mi mujer de boceadora, si no es como el futbolista, que se levanta el día siguiente a dejarlo, y no tiene nada, o sea, entre comillas, nada. Al final tenía que seguirme a currar, tenía que seguirme a buscar la chiqui, tenía que seguir mi vida, y empecé a meter más el tema de las claves, y dije, hostia, si esto me encanta, si esto me encanta, tío, enseñar a bocear a la gente, me encanta, y hemos apuesto por eso ahora. Si algo me ha llamado la atención poderosamente en nuestros combates que he ido, a ver, hay canciones muy pegadizas como Lander, Ripodash, Lolo, esa canción es que es muy guapa, es la afición, la afición que siempre te ha acompañado, que siempre ha estado ahí contigo, algo, diles algo, este es el momento que antes hemos hablado, mira esa cámara de ahí, y, no sé si despídete, porque sé que no es un adiós. No, es una cosa al subirme a un ring, como competidor, que eso me jode, eso me jode, porque eso es lo único que voy a echar de menos. No juega un partido. Hostia, voy a ver a mis compis que van a pelear, va a ir a ver a la edición en octubre, un velador, me podéis ir, ahora sí que he mirado a la cámara, un velador de puta madre, que pelearan todos mis compis, y ese momento yo va el vestuario, estoy con ellos, joder, David, ¿qué tal? Un abrazo, y, hostia, ese momentico de, David, Soria, y pum, 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 y vas entrando, y se va el entrenador, se van los compis, se va el árbitro, y estás solo, ante el puta peligro, eso me encantaba, tío, eso estaba, yonki, adicto a eso, y eso se ha acabado, y me, y eso hablo con toda la gente que nos hemos retirado, que, bueno, ese momento va a estar ahí, siempre, pero, ¿qué decir a mis colegas? Que me voy con las ramas, que es que el casco, siempre he dicho, el infierno como tal, yo soy el diablo, pero el infierno como tal, era eso, era la bombonea que hacían mis colegas, cantando, yo, peleando, y que si hemos llegado, a donde hemos llegado, ha sido por eso también, hay una frase que es, muy real, pero muy triste en el bolseo, pero es muy real, que un boxeador es las entradas que vende, si yo vendo a David, y me vende, un número de entradas, me sale rentable, y yo salía rentable, ¿por qué? porque mis colegas, no fallaban en una, y no era porque pego la derecha así, ni el croche asado, ni porque, si no era porque mis putos amigos, está bonito, ahora vamos a levantar esto, no lo vamos a ir levantando, vamos a ir levantando un poco a poco, ¿cuáles son los momentos, que vas a recordar, con más alegría? hostia, el, 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 el Navarra, mira, el Navarra, el Navarra, como me preguno, hubiera, hostia, una velada hecha para mí, cabeza de cartel, con Kerman, César, todo de mi gimnasio, petamos, la velada, de toda la historia de Navarra, que más gente ha ido, y apagó una entrada por verla, hostia, que yo sea, el, ese día era mi, como el, cabeza de, sí, no, porque estaba Kerman, estaba César, estaba Anderamáter, y estaba Zapp, estamos todos, ¿no? Andón Iglesias, todos, la dejaré ahora a unos cuantos, pero estamos todos, pero, hostia, es decir, la velada que más peña he ido a ver, la velada que he ido a España, joder, me recoyece, y eso, es uno de los momentos, más grandes, que me llevo a la museo, pero, una cosa que siempre pensaba en mis adentro, decía, si mi mejor día es, la pelea con Gurria en la arena, me jodiría el copón, y al final ha sido, al final ha sido, pero bueno, que muchas veces la vida hay que cogera como viene, tío, es así, siempre, yo empiezo a buscar en Scudia, y digo, joder, pues mira, justo gané, estaba en un momento que estaba aquí, y me vino una pandemia, paré un año, hostia, eso te puede matar, pero bueno, y al sombra también le vino un año, y me ganó, o sea, y vino a mi casa y me ganó, o sea, al final, Scudia se puede buscar mil, pero yo, siendo frío, dije, mi cabeza se fue, mi enfermedad con el bolsillo, con la competición, se fue apagando, entonces, otra cosa, el bolsillo es pasión. ¿A qué rival recordarás con cariño? Hostia, a todos, a todos, a ver si que ha habido rivales que igual, que ha sido más frío, bueno, peleas, y hay gente que pelea por el pasta, por la bolsa, jornaleros que se le llaman, vienen, te decía, la persona, ¿eh, compito, ya está el entrenador, ¿dónde está el promotor? O sea, va el solo y te ibas, pues ya está, sabe que venía como a perder, no pasamos, yo pierda, mirad, tu casa, las patas, así, y, lo que pasa es todo, pero yo, joder, lo que están hecho, porque eran siempre muy competitivas, no he hecho una carrera de, tener 20 abusadores a perder, y aún la, a ganar, no, siempre ha sido, una pérdida de todo, que voy a ganar, voy a ganar, y, siempre, 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 cerradas, a ver si, pues, que venían a ganar, o que ibas a ganar, entonces, todas las peleas, así, joder, el mejor, yo también, tío, era su pelea, era su momento, y era mi momento, entonces, creas esa, ¿te has quedado, con ganas de pelear con alguien? No sé si, esto podría existir, no, no, y en algún lugar, donde te hubiera gustado pelear, y haber dicho, te me hubiera gustado, mira, me hubiera gustado, yo he hecho una carrera en casa, yo he peleado en mi casa, yo he peleado en Pamplona, he peleado en Bilbao, que era mi promotora, y, ¿qué era el siguiente paso que quería hacer? Lo siguiente que iba a venir, si yo iba a ganar, igual, a sombra, o, si yo iba a salir en el boxeo, salir fuera, irte a Inglaterra a pelear, irte a otra pelea, eso me hubiera gustado, me hubiera gustado hacerlo, no ir a tu casa con tus colegas, no, irte ahí, con la puta mochila solo, con el avión, te partes la puta cara, y el avión de vuelta a casa, así, con el ojo morado, eso me hubiera gustado hacerlo, me hubiera gustado mucho hacerlo, pero eso es lo que te digo, no ha tocado con el estadio, es una cosa que, se quedará ahí con, además de las victorias, ¿qué cosas buenas te llevas? Joder, en el Cancún vivo una familia, o sea, la realidad va a ser una cosa, ajena, ajena, porque esto es un club de boxeo, que montamos en otra zona, para otro tipo de gente, que hemos hecho, una comunidad, pero, joder, voy de la mano con ellos, intento, voy al gimnasio a saludarles, intento, me gustaría decir todos los viernes, porque suelen quedar para echar la cervecita, no puedo, porque yo me ando loco últimamente, pero, paso por el gimnasio, estoy con César, estoy con José, son mis compadres, han estado conmigo en la esquina, y eso me lo llevo para toda mi puta vida, y decir, mi entrenador, la primera pelea que hice, la hice con un entrenador, y la última, la hice con el mismo, con José, ese respeto al entrenador que se pierde, porque la gente va a otro, yo empecé con uno, acabé con uno, y sigo teniendo ese entrenador de colega, sigo siendo mi colega, eso a mí, guau. Te quería preguntar por José, también, a ver, era un poco como es eso, hablar de, hablar de él, de cómo te ha, te ha acompañado durante toda la vida, la verdad que, me da rabia, porque he dicho muchas veces, que lo iba a traer, y todavía no lo he traído, pero bueno, es difícil de pillarlo, el arro viejo, lo haremos, lo haremos, era muy zorro, me dijiste que era muy zorro, yo creo, es más, es más, zorro de zorros, es que, además que si me interesa mucho su opinión, porque tener ahí a uno, dándose de hostias, me parece un, 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 ser un entrenador, algo difícil, me ha dicho antes, uniendo un poco, que me ha dicho a José, un poco a ver los mejores momentos del museo, tener a José en la esquina es sobrado, es una pasada, es bailar en el agua, y aquí hacer una chupa de polla, es la realidad, es sobrado, se está con José en la esquina, y busco, le digo, venga tío, pero no ves que cuando baja a la izquierda, métele a la derecha del coche, con que esto lo dices, y tú, voy a meterle a la derecha del coche, vas, se la metes y lo tiras, hostia, ese momento es único tú, estar con la esquina, muerto, que no puedes más, y el otro, venga, animándote, joder, eso me lo llevo a toda la vida, mira, tengo una foto, que es mi foto del boxeo, que es la foto que más me gusta, que la tengo en, la tengo en todos los sitios que están dando clases, la he tenido, y aquí en el club de boxeo y inferno la voy a tener, que es algo de así, en las cosas reventado, que parece la de Snatch, Cerdos y Diamantes, de la película, no sé, en la vista, que sale Branty, que hace como el boxeador gitano, que sale con el cigarro, pues, es algo así reventado, con José, con Carlos Ceballos, que tiene aquí al lado el ginásio, el doyo, y con César Núñez, que ha sido mi esquina, que son mis putos, mi puta familia del boxeo, los tres ahí, dándome indicaciones, y yo ahí reventado, y esa foto es, a mí, y no es una foto pegando un golpe guapísima, pero es, bueno saberlo, bueno saberlo, esa foto es todo, y ha estado conmigo en mi casa, en todos los dos de mi clases, y va a estar aquí. Quiero, para terminar, quiero mirar el futuro, a ver, quiero que me digas, qué boxeadores, podría ser el futuro, Inferno Soria, Inferno Soria, o sea, Inferno Soria, ninguno, hace su carrera, hace lo que puede, y ninguno es más, y ninguno es menos, tío, yo con lo que hice, hice lo que pude, no hay más, con ilusión, con lo que había, hice lo que pude, y aquí, o sea, ni que hay que ser, hace su carrera, es un peso diferente, son rivales diferentes, son momentos diferentes, ¿quién está ahora en activo? Zape, Joseba, está tope, peleaba en el octubre, Ander Amatren, está tope, Andoni, en Kibosin, Andoni Iglesias, Asiri Iglesias, que ha vuelto, Anderes Unzue, Anderes sí que es una persona, con la que me identifico mucho. Anderes es de kickboxing, ¿no? Sí, Anderes sí es una persona muy, o sea, eso me dice, es quien sea el siguiente, es Inferno Soria, es Kibosin, y tiene su nombre, que pesa, pero Anderes, a mí todo, también. Andrés, en la batalla, en la de Anitasuna, salió y yo, claro, yo en mi cuadrilla soy el que más sabe, o sea, evidentemente, porque no tiene ninguno ni idea, le digo, este es una máquina, tú no tienes ni puta idea, si tú no tienes que más saber, le digo, esta es una máquina, ya verás, esta es una máquina del copón, está peleando, el otro le está dando, le está dando de hostia, pero no sé en qué momento. Le metió un cerrado y se cayó. Le metió un cerrado y se cayó. Le metió un cerrado y entonces me miró a entonces como diciendo, pues sí que sale de baileo. A Anderes es poco a nada, colega. Lo mismo le meten una que se deja la puta vida, y eso me identifico mucho con él. Me sé, poca conciencia, pero, corazón y cojones todos. Y a ver, ahora vienen chavales, joder, en chavales está Raúl Carvajal, está, joder, el otro día peleó contra Ucrania, rayito, Raúl Escudero. Una pelea de puta madre, se viene como un tiro. Le mandó un mensaje para felicitarle, está en tránsito de la DACA, le mandó un mensaje para felicitarle por el Instagram, se viene como un tiro. En el Cancú, hay un montón de chavales, viene un equipo de competición muy buena. Está Cormen, está Raúl Carvajal, está Dani, vienen chavales con muchas ganas. Y yo, por ejemplo, aquí ya he empezado a hacer alguna cosita, de algún interclub, vamos a hablar con otro gimnasio y hacemos un esparreo un poco más forzado. Y esto ya te digo, se va metiendo la gente y igual que menos te lo esperas, sale, porque ha venido a competir en un mes se pira. Es que esto es un mundo difícil, el del boxeo. Es un mundo, ¿eh? Es que quería varias cosas, quería varias cosas. Te hable a turra mucho. No, 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 ha estado muy bien, ha estado muy bien. Lo que pasa es que yo, como forma de homenajearte de alguna forma, no te voy a preguntar por tu hora de turra. Vale. ¿Sabes? O sea, no tengo nada, no tengo nada, dejo esto aquí, se ha acabado, pero claro, ahora no sé terminar, porque estoy acostumbrado a hacer las últimas preguntas, pero, como quería hoy resaltar tu figura por encima de todo, pues no quiero hacer preguntas ni de la hora de turra, ni gaitas. Yo me voy a despedir, no despedir, sí, porque te lo he dicho muchas veces, dentro de los personajes importantes que hemos tenido en la hora de turra, David fue uno de ellos por el, si te digo la verdad, por el trato, o sea, por el... Sí, porque es importante, yo tengo... No, no, yo te digo la verdad, por el, por la forma de comunicarte, porque me habliste de las puertas de tu casa, porque fue la primera vez que hicimos una entrevista en directo, y de hecho, tú fuiste el inventor de este tipo de entrevistas, y te, o sea, te quería dar las gracias infinitas, porque además siempre has estado para todo lo que te he pedido, para todo, y te lo quería agradecer. Agradecer, compadre, y desearte, pues lo mejor en esta vida, que te lo mereces además. Y yo quiero, tú más o menos, de esta manera, me he dicho esto, y también te voy a decir que es caricasco, y, joder, lo que más, la oportunidad que me ha dado hoy de, también, pues ya sabes, un día de jugarla, todo el mundo, ¿vas a volver a bosear? Oye, decirlo claramente, ya, se ha acabado señores, se ha acabado, el inferno boseador, ahora viene el inferno, ahora viene la segunda parte, viene la segunda parte, otra etapa, pero decirlo, o darme la puerta y decirlo aquí a la cámara, es que es caricasco, y ahora tengo que hacerte yo una cosa, un regalico suave, si quieres lo paramos, me dais un minutico, y que haces una cosa aquí guay, ¿vale? Vamos a esperar, yo lo dejaría, yo grabaría todo y luego que Dios queda. Una clase de boseo, no, un tip, ¿no? Si te hará un tip de boseo. Un tip, un tip. Sospecho, sospecho que este se quiere ir aquí dándome una hostia, me va a quedar a gusto, le meto un guascazo y para casa todos. Mira, te lo pones en el pie, tú. Esto es como donde nos ponemos el xeo, lo que es la máquina. A ver, tip de boseo, te va a enseñar la puta base de boseo en dos minutos, como lo hago yo, con cariño. Posición de guardia. Tú empiezas a pensar que me pongo en este cargo. Mano izquierda, adelante, mano izquierda, adelante, y mano derecha, atrás, rodillas un poco flexionadas, y ¿qué hay que hacer? Pegadas con el peso corporal y las manos arriba. Ahí, sube las manos. ¿Se ve ahí o no? Quiero que le te hagas una hostia. No, pues luego va a la policía, arroba policía. Que te quita. Manicas arriba, codos cerrados, ahí, rayanera, aerolíneas, no vas a volar, ahí. Vale, tira la izquierda. Vale, entra con el pie, está haciendo algo en el cuerpo. ¿Toma con la rodilla? Mira, entra así. Vale, ok. A la derecha. Vale, mira, gira tobillo, rodilla, cadera y hombro. Gira el robo. Papear con el peso corporal. Tranquilo. Vale, izquierda, derecha. Ahora vuelos, uno, dos, izquierda y derecha. Eso es muy lento yo. Pero me hay que hacer, izquierda, derecha, uno, dos, izquierda, derecha, uno, dos. Os digo una cosa, la primera hostia que se ha pegado en el inferno la acabas de pegar tú. ¿Eh? Hijo de puta, tío. Jejeje. Muchas gracias, hermano, tío. A gusto, compadre. Todavía no me han entrado unos guantes aquí, de buceo. Qué capítulo, tío. Estaba pensando que me ha sacado una hostia. No, no. Muchas gracias, hermano, tío. A ver, qué ilusión, tío. Qué ilusión, hostia. Ahora no me siquiera el gafe y ya está. Como la última vez. El gafe ya no vale para nada. Toma, echemos la firma aquí que la vamos a sortear. Sí o no. Puta madre. ¿Qué techo? El blanco igual. Sí, el blanco igual. Eso es. Y la sortemos. Una escalabrilla pirata. Somos un poquito piratas. Madre, hermano. Es que a gusto. Qué cagón. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!